El futuro del delantero argentino Lionel Andrés Messi se ha convertido en uno de los sucesos más importantes en el mundo del fútbol en lo que va de temporada, esto debido a que cada vez falta menos para que culmine su contrato con el Paris Saint-Germain, PSG, y una gran cantidad de equipos están haciendo todo lo posible para poder hacerse con sus servicios. Uno de estos equipos es el Inter de Miami de la Major League Soccer, MLS. Equipo presidido por el exfutbolista David Beckham que desea poder contar con la presencia del actual campeón del Mundial de Qatar 2022. La mala noticia para el inglés es que Messi habría dado su negativa a esta iniciativa. El problema se debe a que Messi habría detallado que no desea ir a jugar a los Estados Unidos debido a que considera que se encuentra muy lejos, por lo que prefiere buscar un equipo dentro de Europa o incluso mantiene la opción abierta sobre jugar en su natal Argentina. La información la dio a conocer el periodista Arturo Bullián en TNT Sports, quien aseguró que Messi desea mantenerse en una liga con un alto nivel competitivo. Dicha intención descartaría por completo la posibilidad de firmar con el Inter de Miami y de cualquier otra oferta proveniente de Arabia Saudita. Está muy lejos, de manera muy remota. Se viene la Copa América 2024, se vienen nuevos desafíos para el propio Lionel Messi, tanto Arabia como Major League Soccer están muy lejos, por lo menos la palabra es de manera muy remota, explicó el periodista argentino. Actualmente el PSG y el FC Barcelona están haciendo todo lo posible para firmar un contrato con la estrella del Mundial de Qatar 2022, ya que consideran que Messi es una pieza fundamental para cualquier equipo al ser considerado como uno de los mejores en la historia del deporte. El Barcelona se alza como el favorito para llegar a un acuerdo con Messi, debido a que la directiva del club ya habría tenido incluso algunos contactos para poder traerlo nuevamente al equipo de sus amores.